y qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo de grand cross como pueden ver por el título tenemos la anemonia de verano y parte 2 de el festival que es una ludo waifu de verano dos días de verano de marvel que no está queriendo decir dos días de verano en muy de una forma muy muy rápida antes de esta antes del festival que en este caso el rey demonio estuvo freya una cosa muy rara pero ahora vemos a la ludo waifu vamos a ver qué tal va a tener una oración de si no mal recuerdo aproximadamente una hora el mantenimiento una hora dos horas aproximadamente creo que eran dos horas ahorita los confirmo y pues bueno ese atributo rojo lo que es unidad de atributo rojo lo cual oye pues no está nada mal vemos que tiene una carta de bufo una carta de ataque la última de siempre y obviamente de una pasiva la gracia se mantiene sigue siendo la misma gracia que ya tenía anteriormente así que pues nada mal no va a estar del periodo del 10 de agosto hasta el 24 de agosto ok del 10 agosto 0 24 de agosto lo que vendrían siendo prácticamente dos semanitas en dos semanas y pico va a estar dos semanas y un par de días lo que vendría siendo el banner así que hoy hay que hay que ver por ahí si van a tirar o no tirar la verdad que como tal comunidad es bastante buena pero antes de hablar de ella comunidad vamos a hablar de el gacha como pueden ver es un gacha de 600 diamanticos este es el banner por aquí la verdad que el banner es muy malo demasiado demasiado malo como van a tirar pero usualmente de marvel suele hacer esto qué pasa que cuando unidad es muy buena meten el banner cosas muy malas ok entonces pues bueno tenemos que sumar de 600 a los 300 nos aseguran una sociedad relatoria los 600 a la propia luz o si el tema habilidades que tiene estabilidad que tiene perdón que tiene este ludociel en tema de habilidades pues bueno si a mi ilusión de verano pacto de luz ludociel tenemos la pasiva que ya podemos ver por aquí a la derecha que es cuando ella está en el campo de batalla y es para bestias demoníacas esto es muy importante no para pvp ni pve la pasiva sólo aplicará en bestias demoníacas que hace aumenta un 10% las estadísticas básicas de los aliados de raza diosa que participen en el campo de batalla y cada vez que usen una habilidad de ventaja aumenta en 15 por ciento el daño infligido por los aliados de rosa diosa hasta un máximo de 45 por ciento aparte también recupera el 20 por ciento de la vida máxima de los aliados cuya desventaja fue removida al usar la habilidad del héroe algo muy parecido a lo que hacía la miguel da roja ok en las que este es para diosas cosa es brutal la gracia es la de siempre que aumenta el ataque en 5 por ciento del héroe durante cada durante cada postura ventaja sobre el enemigo así que esto ya sabemos cómo es de ahí tenemos la primera carta que la primera carta lo que hace es que cancela las posturas un enemigo e inflige un daño equivalente al 500 por ciento del ataque esto pues bueno como saben viene muy bien contra el dragón justamente con el que hay que darle posturas a cada rato la unidad básicamente está hecha para el dragón pero en ningún momento dice que es exclusiva del dragón solamente dice que es para bestias demoníacas por el icono ok para que sepan que pueden llevarlo en cualquier bestia demoníaca no sólo el dragón pero está muy muy especializada en lo que vendría siendo el dragón la el quitar posturas es desde el turn desde la carta en bronce o sea carta a nivel 1 no se preocupen es prácticamente la habilidad de la girene o gisling como gustan decirle así que pues bueno segunda habilidad que es la habilidad de buffo que es una habilidad muy rota muy bastante 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 buena de buffos obviamente esto es para el dragón y podría probarse en pvp posiblemente sí la verdad es que sí ya que la llevaría sin pasivas pero oye el bufo lo tienes el bufo lo que haces que otorga a los aliados un efecto de reducción de daño recibido en un 40 por ciento y aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque de un 15 por ciento durante tres turnos aparte de esto elimina las desventajas y otorga un aumento del 15 por ciento de las estadísticas relacionadas con el ataque adicional durante un periodo de tiempo no dice durante cuánto tiempo solamente un periodo de tiempo ok pero bueno ya elimina desventajas cosa que está muy bien hace reducción de daño cosa que está súper bien pero claro puedes quitar al elite azul del equipo de diosas y meter a esta señora y ya te haces vamos una cosa riquísima no tienes inmunidad pero oye tienes el quitarte esto todo el rato con los buffos así que hoy no lo veo tan 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 mal y menos ahora que fue nervio fea del dragón la última situación de la misma ya saben que si está 6 de 6 pero bueno esta señora bloquea los efectos de habilidades incluidos los movimientos especiales y aparte reduce un 30% el daño infligido con movimientos definitivos durante dos turnos esto sólo si está 6 de 6 y está 1 de 6 pues bueno simplemente inflige un daño de cortar equivalente al x porcentaje para que lo tomen en cuenta como pueden ver en tema habilidades el domarca es una bestia absurda y potente o sea es absurdamente brutal para bestias demoníacas más específico en el dragón va a ir perfecto será cuestión de probarla y yo creo que puede estar muy bien veremos si puede suplir por ejemplo a freya para aquellos que no tengan a freya y ir un poco sin la reliquia de freya sin la propia freya no yo creo podría estar bien probarlo igual probarlo con la propia freya que tanto facilita el propio dragón tenemos un nuevo contenido pp ok se llama caos battle o batalla del caos este nuevo pp lo vamos a ver en el pp normal lo que hizo van con thaiso en el pp normal y van a poder ver que tenemos un nuevo icono que es un icono moradito cosa que está súper bien tenemos que cómo se usa cómo se procede en este nuevo pp vamos a tener cinco mil puntos tuvieras ventura para que ocupamos cinco mil puntos porque ese nuevo pp cada unidad va a tener lo que vendría siendo puntos ok esto es muy parecido a los torneos que suelen hacer algunos creadores de contenido que te decían sabes que ciertas unidades tienen estos puntos tú nada más puedes usar hasta cinco mil puntos ok para que tomen una idea de esto es prácticamente que yo digo bueno sabes qué me cuesta 1200 el sariel bueno pongo 1200 pero tengo como límite hasta cinco mil puntos pues oye me pongo a la luz de margaret y ahí llevaba ya llevo casi los cinco mil puntos si tú gastas en 1200 no entonces ya no puedo llevar otra unidad obviamente que esto va a ir variando dependiendo de la unidad que sea dependiendo si supongo la regresa entre otras cosas va a ir variando cuántos puntos cuesta cada unidad cosa que está muy bien y justamente aquí te lo dice que bueno los personajes de bonos no afecta el límite y que los puntos de victoria y el record no cambiarán esto es muy importante en este en este nuevo pvp no hay como tal categorías ni clases no hay campeón maestro nada de eso las recompensas que van a dar se van a otorgar de acuerdo con la clasificación de los puntos de victoria obteniendo el final del periodo del evento esto es muy importante igual hay que tomar en cuenta que parece ser que dependiendo cuando acabe la semana de clasificatoria la semana de del pvp van a ir cambiando los bonus del personaje o el costo de estos mismos dependiendo que tanto fueron usados ok eso está bastante bien no lo veo nada mal la verdad es que está bastante nice y es un buen es un buen modo de juego ya que no no hay como tal de por medio hay campeón maestro ni nada por el estilo ok la cuestión las recompensas que tenemos tenemos estos cofres por aquí que nos van a ir dando y pues oye las recompensas están decentes cuestión las recompensas fuertes están aquí ok si participa en el festival caos battle puedes obtener caos battle participación box hasta hasta tres veces en el día que hay de arriba independientemente si ganas o pierdes qué pasa recompensas por rango como pueden ver no hay clasificatorias no hay bronce oro platino lo que sea no hay pero que si hay porcentajes un porcentaje de victorias que es lo que nos decían por acá acá por acá la clasificación de los puntos de victoria obtenidos al periodo y pues bueno según cuantas victorias obtengas pues vas a ir clasificando un porcentaje en un top por ciento y pues bueno si llegas a quedar arriba del top 50 tomar 20 diamantes si quedas en 30 30 diamantes y casi en el 10 por ciento 40 se caen el 5 por ciento 50 y si quedas en un por ciento 100 diamantes si vas a quedar en el 90 por ciento que yo creo que es donde vamos a quedar quizás la mayoría no entre 90 y 30 yo creo que la mayoría vamos a quedar pues bueno te lleva cinco diamantes o 10 diamantes cosa que está repito muy bien pero son diamantes extra lo que tendríamos en pvp normal así que oye diamante extra se agradece y luego tenemos por aquí unos paquetes y entre estos paquetes que va a recalcar quiero recalcar un paquete que son monedas lr 10 monedas lr por lo que vendría siendo aproximadamente 15 dólares 16 dólares aproximadamente 10 monedas lr y aparte de 30 diamantes ya dirán ustedes si vale la pena no vale la pena este paquete pero el tema que ya puedes comprar buenas lr me sabe un pelín mal la verdad así que bueno por ese lado tenemos igual un evento de inicio de sesión por aquí de que va a durar 14 días que prácticamente es lo que resta de el festival y van a regalar bastante cosas muy interesantes muy bonitas así que oye bastante nice y por aquí también quiero agregar lo que vendría siendo otro login event que no está en la japonesa pero si en la coreana este login event es prácticamente un login event de lo que vendría siendo monedas no lr pero sin monedas para lo que vendría siendo hacer cambios a lr ok son monedas de giro arena nos van a dar 10 por día y como pueden ver ahí pues tres días hay cuatro días donde nos van a dar monedas pero hay un total de 10 monedas de giro arena estas 10 monedas de giro arena nos va a ayudar a conseguir lo que vendrían siendo perdón 100 monedas de giro arena nos va a ayudar a conseguir 10 monedas lr justitas no solamente haciendo login las pueden conseguir así que está bastante bien para aquellos que dieran pues sabes que si me da para el escenario lr pero así si ya me acabé todas las monedas de la tienda del giro arena pues me puedo comprar otra cosa del giro arena no si quisiesen así que oye no está nada mal yo creo que está bastante bien y va a ayudar a bastantes a conseguir a su escándalo lr así que o sumerías lr ok por aquí tenemos lo que vendría siendo vamos a tener una multigradita cosa que está bastante bastante bien esta multigradita que hay que hacer para conseguirla se va a conseguir después del reset ok si ustedes hacen lo que vendrían siendo ustedes ustedes hacen lo que vendría siendo el login justo justo después de la actualización en la japonesa ponen los tres con el receta a las nueve mañana hora méxico ya va a tener para la multigradita ok porque son utiliza 20 dardos en el evento del globo de la suerte durante el periodo del evento indecambia 5,5 veces materiales con king esto lo de siempre usa la tienda del final boss diez veces juega el pvp cinco veces durante el periodo y completa dos veces la mazmorra del fuerte solgres durante el periodo del evento esto es normal así que hoy ya se consigue bastante rápido tenemos el nuevo evento de los globos cosa que si revientas en el mismo color de globos pues te llevas cositas no cosa que está muy bien no puede obtener dardos y oportunidades aleatorias al completar una etapa especifica lanza dardos para reventar globos y si revientas un globo del mismo color que el dardo obtendrás más puntos cada vez que revientes un globo pues obtener una recompensa con cierta probabilidad además si logras 600 puntos para cada etapa puede pasar a la siguiente etapa ok esto está bastante bien recompensas por puntuación como pueden ver como siguen 3000 puntos vamos a poder conseguir bastantes objetos entre ellos pendientes tíquetes crs mona superawaking y estas llaves para la wish box cosa que está muy bien recompensa de indicador por etapas también tenemos por aquí y recompensas del evento tenemos recompensa del aniversario esto es un evento como el fireworks para que sea un poquito viejo ya sabrán cómo funciona prácticamente vas a poder conseguir ciertos materiales de forma diaria y estos materiales vas a poder craftearlo o fabricarlos en estos ssr con estos ssr esto te vas a venir a una de estas aldeas y vas a ir dándoselos no como como donaciones en este evento pues eran donaciones y al final vas a poder conseguir pues bueno estas recompensas por aquí no van a poder conseguir estas recompensas una vez completes todas las donaciones consigues todas estas recompensas la verdad que están dando bastantes materiales cosa que está muy bien y después de terminar todo esto pues nos van a dar un ticket para él para el juego no el evento este que es adivinar la bolsa y te pueden tocar 25 diamantes cosa que igual hoy está súper bien le tenemos en misión del evento de favor de oficiales que esto es lo que justamente acabo de decirles que vas a poder obtener dos tipos de materiales secundarios para fuego artificiales está muy bien tenemos que regresa el boss taizo taizo tuigo y no me acuerdo el nombre del enano tú joder bueno el nombre del pero bueno taizo tuigo y el enano ok van a regresar cosa que está muy bien se va a agregar el día se agrega en el día de mañana y va a estar hasta el 23 de agosto cosa que está muy bien y la entrega de recompensas va a estar hasta el día 25 para que lo tomen en cuenta y pues bueno esto los de siempre no depende del porcentaje donde quede estás a llevar cierta cantidad de diamantes ok saben que por final vos te llevas 35 diamantes 42 diamantes más o menos en total contando los diamantes que te dan por puntuación que esta vez estoy viendo que no lo van a dar así que nada te llevas 35 diamantes y esto por puntuación que igual está súper súper bien por aquí tenemos que poder conseguir lo que vendría siendo la skin de el boss tuigo y unas cartas pues especiales que no hay siete cartas nuevos pero si vas a poder conseguir estos estas cartitas individuales yo recomendaría sacarlas aparte de materiales que también valen mucho la pena como las monedas superawaking pendientes martillos materiales de skins yunques y materiales de demonios ok y ahí tenemos el evento del fuerte solgres que lo van a cambiar cosa que igual está bien uno por día vas a poder hacer una vez por día esto de momento consigues un diamante y ahora pues ya no vas a conseguir ese diamante vas a poder conseguir otras cosas tenemos por aquí un evento de lucha de evento dos tipos por festival points a estos son dependiendo cuántos pp ganes hay que tienes ganar un total de 15 pp es para llevar de todas estas recompensas del primer periodo va a ser de esta primera semana hasta el día 16 aproximadamente hasta la siguiente semana pueden tienen para ganar 15 pp si ahora todas las recompensas de la primera semana y a partir del jueves 17 hasta el 23 sería la segunda semana para llevarse también estas recompensas repito están dando muchos materiales cosa que está muy bien esto es la caja de victoria del pp de drol van a darle un pequeño buffo durante este tiempo del festival cosa que está muy bien y por aquí tenemos bueno esto es prácticamente las misiones que dan dos diamantes ahora van a dar tres diamantes y los que dan 21 que es una dar 40 y así no cosa que oye yo igual lo veo muy pero muy bien que esto es por un periodo de tiempo de dos semanitas pero dos semanitas donde no va a venir bastante bastante bien que en vez de recibir dos diamantes en recibir tres diamantes yo les recomendaría no hacer las diarias de dos diamantes hasta después de la actualización ahí haganlas antes del reinicio para que sea un diamante extra que al final yo creo que vale mucho la pena tenemos un evento de donaciones por aldea hay que donar un millón de de oro para que te den un pendiente de cada uno son seis pendientes de cada uno en total por todas las aldeas le damos un evento de fuertes algrés cosa que no perdón si de fuertes algrés donde es por completarlo todo al 100 por ciento dando dos diamanticos ok por aquí dice que se solucionó un problema por el cual fue un 100 de movimiento inmediato no se ha aplicado correctamente y se va a agregar al personaje de temporada 2 del giro arena la nueva ludociel ok se agregar no se va a quitar el rey demoní tampoco la freya solo dice que se va agregar la ludociel y una triste noticia para muchos lo que vendría siendo la torre de pruebas se va el día de mañana después del reset digo después de la actualización así que si no lo has hecho tienes lo que resta del día de hoy hasta la actualización para hacerlo de mi parte sería todo creo que no me pierdo de nada creo que lo de cómo me estaba olvidando y pido disculpas que sé que querían verlo desde antes es esto de por aquí ok que es prácticamente la la ulti de ludo margaret aquí pido perdón que yo sé que ustedes quizás si estaban ansiosos de verlo y se me estaba olvidando por completo así que pues bueno aquí pido disculpas nada más de un segundito ahí está ya estaría aquí les dejo la ulti para que la puedan ver la verdad que la skin se es súper bonita pero súper 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 bonita gente y ahí estaría así que bueno gente sería toda mi parte si les ha gustado el vídeo pueden dejar su like suscribirse y nos estamos viendo gente chau chau